Un famoso explorador dijo Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Por fin podía dejar mi propia huella Y buscar aventuras Sin embargo Ellas me encontraron a mí En los peores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Encontramos algo Algo que nos da fuerzas para continuar Algo que nos impulsa No 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 ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! Presiona las heridas. ¡Aquí hay personas aないas! ¿Qué pasaría algo así? ¡No! ¡No veníamos los ojos! ¡Tocamos auxilios! ¡Lleva un poco! ¡Yotá! ¡Johanna! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No te pares. ¡Vuelve! Solo quiero ayudarte. ¡Venga! ¡Vuelve! 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 ¡Otra vez! Ven, con este lado. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? ¡Vuelve! La María está arrastrando todo esto. Por favor. No se está. No se está. ¡No! ¡No! ¡No se está! Salir de aquí. ¡Suéltame a hacernos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La mochila de Sam! ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. ¡Suscríbete! ¿Sam? ¿Roh? ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarnos. ¡Suscríbete! 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 Alguien me escucha, ¡contestad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sam! ¡Esto es serio! ¡Oh, cariño, lo sé! Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Mira, estoy cerca de algo, estoy segura, pero no sé si los demás me escucharán o incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derrímalo. ¡Vamos, derrímalo! ¡Oh, maldita sea! No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Dios, ¿qué está pasando aquí? Espera, ¿puedo usar ese arco? ¡Puedo hacer algo! Dejamos si esto todavía ocurre. Solo recuerda el entrenamiento de rojo. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes, pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Te aporto. Anoche pasó otra vez. El soldado Kosuke estaba de guardia en la puerta. Nadie escuchó nada. Esta mañana ha aparecido su casco, nada más. No hay ni rastro de él, ni sangre, ni casquillos de balas. Nada de nada. Dicen que igual han sido guerrilleros chinos. O incluso soldados americanos. ¡Serán idiotas! No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Los son y nos acechan. Sus espíritus inquietos y malvados habitan en los antiguos lugares de la isla. Nos observan. Nos esperan. Porque somos intrusos. Todos los naufragios, las ruinas, la isla entera es un cementerio. Tarde o temprano los son y vendrán a por nosotros. Tarde o temprano losöffentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estoy haciendo? Dios, estos de locos. Máscara tradicional, no de un... Hay restos de pintura blanca por dentro. La persona que usó esta máscara era noble. No. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sam! ¡Vale! ¿Has entendido? ¡Entendido! Hemos hecho fuego. Busca el humo. ¡Estamos de camino! ¡Lara, lo has conseguido! ¡Sam! ¡Gracias a Dios! ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Ah, era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái. La guardia de la tormenta. Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allende los mares. Pero, ¿qué le pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¿Sam? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Rañas! ¡No he encontrado nada! ¡No! ¡Suelta! Me alegro de verte, pajarito Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Id con Rod Vamos a buscar a Sammy Al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Siéntate aquí Veré... Que hay más adelante Vale No está mal 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 ¿Vale? Clara, me he encontrado agua aquí arriba. No me gusta nada como suena eso. Yo los juve por la colina. Busca la puerta grande. Doctor, me podrías haber dicho que había lobos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Puedo usarlo como una rampa? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo subirla más. No puedo hacer eso. 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 No puedo. No puedo hacer eso. Un flamable. 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 Un flamable.